Buenos días, hoy vamos a dedicarnos a algo diferente, llevo ya muchos años con esta cámara por aquí, y lo malo es que nunca he conseguido que funcione, ni correcta ni incorrectamente. Como veis, arranca, pero el problema es que en cuanto le vas a grabar, va a dejarlo funcionar. Como no me ha valido para mucho, pues lo que voy a hacer ahora es desarmarlo, así que le vamos a ir diciendo adiós a la cámara, vamos a ver hasta donde conseguimos llegar, y vamos a ir poquito a poco. Primer paso, buscar la herramienta necesaria, en este caso, el antiguo destornillador de estrella, creo que con esto podremos empezar. Luego ya iremos viendo hasta donde llegamos y hasta donde nos deja llegar el sistema. Pues paramos este primer punto, como habéis visto, lo primero que hacemos es quitar esta primera carcasa, levantamos la batería y la quitamos, y esto nos da acceso a cuatro tornillas que tenemos aquí. Vamos a comprobar que la herramienta es la correcta. Y vemos que con este destornillador no vamos a poder evitar las operaciones que queremos, con lo cual tendremos que buscar algo más fino todavía. Vamos a empezar a buscarlo, y ahora nos vemos. Después de dar una vuelta por la casa, empezamos con nuestro derecho de más fino, y quitamos los tornillos que unen los dos a los de la carcasa. Si ya se despella, sería más sencillo, pero con el plano pues nos toca hacerlo un poco más despacio. Bien. Vamos a arreglar la carcasa. De momento, esto es lo que hemos conseguido. Ya hemos separado la parte interior de la carcasa, pero, si notamos cualquier cosa que no va bien, tenemos que ir buscando cosas. Si tenemos tornillos o enganches, aquí por ejemplo, hemos encontrado otro tornillo que vamos a proceder a retirar antes de continuar. como veis, hemos levantado otro trozo, y ahí encontramos otro trozo. Si me veis, ahí hay otro tornillo, es un fin, se limpia el mágen. Este es un tornillo móvil, ahí está el tornillo 6. Vamos a recortar a quitarlo también, a ver si vamos separando los dos. Al retirar la carcasa superior, la parte de arriba, observamos que aquí tenemos varios tornillos, con lo cual vamos a seguir por este lado para luego continuar por la zona de la pantalla más adelante. Así que quitamos los tornillos, y a ver qué encontramos dos dedos. Esto, probablemente, donde nos va a llevar, es a separar la carcasa en dos partes, y poder acceder a la placa base, que es lo que nos interesa ver un poquito y analizar un poco. de la parte superior, y efectivamente, al retirar los dos tornillos, accedemos tanto a la parte de la placa base, como a más puesta. En este caso, ahí tenemos una caída de altavoz, y aquí tenemos el altavoz. Vamos a proceder, primero, a formar este altavoz, y luego continuamos con la placa base. Si queremos ir más rápido, para poder desarmarlo, vamos a soltar, intentar soltar estos jacks, estos conectores de aquí, ahí tenemos un par de conectores, vamos a ver qué tal sale. Y con estos, que va el micrófono, ahora esta vez, el micrófono, y otro. Te muestro en una cámara de vídeo, esto que acabo de sacar, a ver si enfocamos, esto era el micrófono. Ahí lo tenéis. El micrófono, que no es más que la inversa de un... del micrófono. Es decir, es un receptor, que, es decir, la vibración de voz, la transforma en energía eléctrica. Y esto al revés, pues aquí tenemos, vamos a estar allá. Aquí tenemos el altavoz, que vamos a desarmar ahora, para que veáis que es muy sencillito, pero muy efectivo en su momento. Pero os digo, no lo he utilizado mucho, porque no conseguí grabar nada. Y ciertamente cualquiera de los módulos que tenemos ahora, cualquiera, va a estar el más barato, es mejor que esta cámara. Bueno. El galáctico, pero es que están duros, muy duros los tornillos, evidentemente, están hechas las cosas, quizás para ayudar. Tiempo. Ya. Vamos a seguir haciendo un micrófono. Aquí tenéis el altavoz de la cámara. Como veis, es un imán. Como podéis ver. Igual que ese también lo es, pero mucho menos potente. Ahí veis que llega una pequeña membrana, que cuando llega la vibración del sonido, va modificándose, va vibrando y va recibiendo. Y todo esto pasa después a la cara exterior, donde se procesa ese sonido, y esto se convierte en una corriente eléctrica que va directamente aquí. A la entrada que hemos quitado ahí, a la entrada del vídeo, día del audio y la salida del audio. Vamos a ver un poquito. La otra que tenemos aquí. Y que no creo que os puede decir mucho. Si os doy cuenta, todavía tenemos alguna cosa más. Ahora que no tenemos nada más que tratamos de quitar. Aquí tenemos el que aparece el microprocesador, y una de las dos que tenemos aquí, que debería ser esto, debería ser la menú de RAM para el proceso de uso de esto, el otro debería ser el que ayuda a procesar la imagen. Bueno, vamos a apagar un poquito, vamos a seguir desarmando, vamos a quitar este tornillo de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, para extraer la pieza, toda la pieza, toda la plata base la vamos a extraer, y seguimos viendo un poquito más lo que nos encontramos por debajo. La cosa se ha ido complicando cada vez más, bueno, vamos a seguir viendo componentes, hemos soltado aquí este cable, que si mal no recuerdo, va a llegar hasta el incendio, hemos quitado unos cuantos tornillos más, lo cual nos ha dejado a la vista, esta parte de aquí, que si no me equivoco, es una que me corrija, la gente es experta, un gran condensador, hemos separado esta óptica, este protector de óptica, y hemos dejado ya a la vista lo que es la cámara, aquí está el protector, y aquí está este pequeñito que tenemos ahí, ese es lo que tiene la cámara. Por debajo ha quedado también el procesador de atrás, y de hecho, siguiendo los cables, que era como mi izquierda a mí, un poquito de electrónica, de electrónica, vemos que este condensador va, aquí están las entradas, las salidas, va directamente al flash, evidentemente, vemos que el flash lo que va a darnos es luz, y esa luz, pues tiene un coste energético, que vamos a conseguir mediante este condensador. Hemos saltado otras piezas, aquí tenemos otra, lateral, otra plata, y vamos a continuar por aquí, con el análisis, aquí veis, estos son pulsadores, acaban en estos desconocedores, cuando tú activas uno, lo que haces, cuando pulsas un botón, aquí, un botón aquí, en esta membrana, en esta que encontramos, ahí está, dejando cualquiera de estos botones de la membrana, lo que hacíamos era activar estos botóncitos de aquí, lo cual, pues hacía acciones, como subir, bajar los menús, etcétera, etcétera. También, al desarmarlo, vamos a ir a la parte de atrás, que es muy interesante, descubrimos toda la circuetería posterior, ahí vemos que lleva una pila de botón, para guardar los datos mínimos, y esto que veis aquí, era la entrada para una tarjeta flash, parece que era, o que podéis utilizar la otra tarjeta y el formador para la movilación. Vamos a continuar un poquito más, pero ya poco os puedo enseñar más, porque si no, ya tendríamos que andar destruyendo la propiedad, y nos vemos. Bueno, aquí podemos hacer cosas curiosas, esto de aquí arriba, como si lo veis, este de aquí, este es el zoom manual. Bueno, ahí lo veis, si tenemos el estilo, el movimiento de estilo, pues, ahora podemos hacerlo manualmente. Pues de momento, vamos a cortar por aquí, y ahora continuamos. Recapitulando, primera parte. Ya hemos accedido completamente a todas las piezas que había, hemos citado todos los conectores, y nos falta solamente esta parte de aquí, que es la pantalla. Como nunca he visto una pantalla LCD desarmada, o hace unos años más bien que no veo ninguna, pues vamos a proceder a desarmarla. Os muestro lo que encontremos, y ya, cuando monte el vídeo, podéis disfrutarlo en YouTube. Espero que os guste, que os sea de utilidad, y que perdáis el miedo a desarmar cosas. Evidentemente, no creo que me tome el trabajo de volver a montarlo. Pero, quién sabe, a lo mejor un día de estos, guardando todas las piezas, nos molestamos en montar el intento cada vez. Vamos a parar de momento. Bueno, ya hemos conseguido sacar la carcasa, la parte de atrás de la carcasa. Vamos a multiplicar unos cuantos terminitos más. Y llegamos al momento interesante. Bueno, primero vamos a soltar un conector que hay aquí, que este es el conector que iba hasta la placa base. Este iba aquí. Lo vamos a soltar de ahí. O bueno, no hace falta. Para levantar, pido lo que es en la pantalla, no hace falta hacer el conector. Si alguna vez se ha roto un móvil, seguro que alguno ha hecho como yo, lo ha desarmado y la ha terminado. Aquí veis las micro soldaduras. Aquí veis todo lo que hace falta para procesar la imagen. Para procesar la imagen que viene, por aquí. Después se procesa la imagen y se manda a la pantalla. La pantalla que está por aquí. Esta es una pantalla que se me va a hacer y todo. Y la última fase, que es lo último que procesa la imagen. Vamos a sacar de aquí. Vamos a separar la pestaña si podemos. Vamos a separar la pestaña. Estamos separando los metales. Vamos seleccionando los metales. Vamos a separar la pestaña en el mismoском. Voy a tejer el conector que se puedeезar con su poco y va a poner las funciones en el mismoasto. Ya estamos pequeñitos. Vamos a separar la pestaña. Vamos a sellar un poco mejor aparte en los metales. Vamos a ir el ejemplo a los queridos dentro de ahí. Ahí tenéis el cablecito, vamos, el cable plano que va hacia el final, y esta es la pantalla, la pantalla que incluso, a ver si se, es de pierna. Ahí está, aquí es donde se forma la imagen, pasa a través del filtro, y sale hasta el centro, me encanta, me encanta como se forma. Imagen, espejo, es una tristeza, estoy diciendo que me cifla, digo, imaginar, y siempre me pongo a pensar las cosas, en el día de hoy, no sé, lo que han tenido que utilizar para realizar este video. Se desechable. Ahora vamos a hacer un back, al pasado, veis, todo esto, lo que hemos formado, vamos a ponerlo hacia arriba, todas las piezas que hemos formado, aquí de, esta es aquí, esta es la cámara, esto es lo que tenemos que hacer, me falta una última cosa para hacer, esta es la batería, la batería, es el objetivo y el negativo, te voy a encontrar un botón, el botón que han extendido estaba de una puerta, la planta será de un botón, y nos va a poder hacer lo que quería hacer, y aquí de la vida. Entonces, os podéis imaginar, qué era lo que quería hacer, pero queremos haber avanzado todas las piezas, Y tenemos el botón en la parte posterior, en el que pasa que claro, el pulsador ahora pues como que ha desaparecido, la parte de atrás, la parte de la batería, la batería está en el lado central, hacia antes, y si interponemos, siempre es bueno interponer aproximadamente ese botón este de aquí, se dice un click, vamos a ver, este botón debe ser de aquí, lo que sucede de todas maneras es que tenemos otro problema, y es que tenemos que esto, no hay ningún sitio, ningún log donde crea que podríamos terminar, que podríamos ver si me falta casi todo, y vamos a hacer el resto del final, que es lo que tenemos aquí entonces, tenemos nuestra placa base, nuestra batería, hemos encontrado nuestra óptica que está aquí, debajo de la óptica está el flash, hemos visto, hemos visto por aquí, a ver si lo seguimos, y ahí está nuestro flash, hemos quitado todos los botones, hemos encontrado nuestra voz, aquí, el micrófono también está aquí, aquí está nuestra voz, el micrófono, listo todas las entradas, todas las salidas, este era el cable de conexión, si os acordáis este cable venía por aquí, por aquí, por aquí, pasaba por el chip, y esto que había por aquí, y se enganchaba, lo que ha dado el sensor que está en la parte de control, aquí tenemos información, aquí hemos visto que está el procesador, está la memoria intermedia, y está el procesador de imágenes, aquí está en la parte superior, hemos visto que tenemos todo lo que era el condensador, ahí se encontramos en la cámara, el condensador, le he dicho que todo esto, y todo eso, luego, pues, pasaba información a esta cámara, a esta parte de aquí, mi director, que también lo he desarmado, aquí está la última parte del proceso, y aquí, pues, de momento nada más, espero que el video sea de utilidad, que sea divertido, como no y muchas cosas más, en mi canal, en jostar marton, en youtube, y en el blog que estoy escribiendo en blog, muchísimas gracias, y como digo siempre, que tengáis un buen día. Gracias. 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 Gracias.